Bueno, es la segunda vez que estamos aquí a intentar el récord. 4 de julio, 5.05 de la mañana, vamos a partir. Intentar imponer una nueva plus marca en el Taitachiborazo, el punto más cercano al sol. A ver qué nos deje estar ahí arriba hoy día. Listos, vamos chicos. 1, 2, 3, nos fuimos. Vamos a irnos.